Buen taco ahí de Pablo García para que le juegue a Galecto, Galecto que vuelve a jugar con Pablo García ¡Gol! ¡Gol de River Play! ¡Apareció Pablo García! ¡El exfutbolista nacional que lo gritó como si aún fuera jugador de ese equipo! ¡La tocó! ¡La rozó de pierna! ¡Izquierda la mandó a guardar Mancita! ¡Entró la pelota! ¡River Play 1! ¡Peñar al cero! ¡Pablito García! ¡Fútbol Centenario! Y cuando parecía que Peñar estaba más cerca de marcar el chando de la apertura Fue al revés, fue River Play que se puso en ventaja La fabricó toda Pablo García primero con un gran taco para habilitar a su compañero Y luego Mancita entró por el palo de Neto Volpi Y el conjunto narcenero que se pone en ventaja y lo festeja todo el Prado La pelota que vuelve a caer en el área, todos los disputados por el aire Va Bentancur con el cuerpo, ahora salta Juan Manuel Ramos Que tiene muy buen salto a la hora de la jugada Y penal, 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 penal para Peñarol Lo tocaron Agustín Canovio, no pudo ver bien quién fue El jugador de River de la infracción, creo que fue Roba Guerrera Pero no estoy del todo seguro Lo cierto es que cae el hombre de Peñarol es Agustín Canovio Y el árbitro al señor Andrés Matonte, pinta penal Peñarol desde los 12 pasos va a tener la chance de empatarlo, Marce Tibio reclamo por parte de la gente de River Plate Por lo tanto, viendo también cómo se ve aquí desde la zona de la tribuna principal del Parque Salondí Me parece que es claro el penal sobre Agustín Canovio Y bueno, ahora Peñarol tiene la chance de igualar el encuentro Y tiene más de 25 minutos por delante para luego intentar ganarlo Exactamente, 21 minutos van del segundo tiempo Yo le digo algo, esta exigencia mencionó muy parecida a la del primer tiempo Que no se sancionó sobre Bentancur Y ahora sí se cobra Esta fue un tanto más clara capaz que la otra Sí, a ver, parece clarísimo el penal Otra vez se repite la infracción de Agustín Canovio Como ya ha pasado en partidos anteriores Un jugador que siempre está en esa oportunidad de generar una falta En este caso, Matonte decide curarlo Y ahora Peñarol tiene la chance de empatarlo Y bueno, obviamente de darle un envío en el ímico al partido Siempre digo lo mismo, hace un tiempo que lo veo jugar a Juan Manuel Ramos Me parece lo mismo, es un futbolista que va muy bien de arriba No siempre define bien, pero tiene muy buen salto Casi siempre gana Acá la peinó muy bien y después Canovio fue y le convertieron en penal Va a Cepeliri y estiró a gol ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Pablo Cepeliri! Abrió el pie derecho Le pegó La colgó contra un ángulo Hacia el otro lado Hacia el otro lado Se tiró Salador y Chazo Y saltó la valla para juntarse con toda la barra de Peñarol que está ahí atrás En el parque Federico Marzareldi Pablo Cepeliri Por el River Play 1 Peñarol 1 Sentido de vuelta Y Chazo Vamos a ver si aprovecha Peñarol esta ¡Fútbol Centenario! Y salto El primer El primer Para evitar Justiñar No No Amely S 낙 S Conta choices deaf Tenemos Ah Y Cross